Bueno ahora vamos a presentarles otro municipio del sur de Honduras, este municipio se llama Aramecina, aquí vamos ingresando, aquí vemos unas instalaciones, campamentos, creo que aquí donde construyeron las personas que construyeron el canal seco, la estructura, vamos a ver más adelante, bueno aquí estamos continuando, ya llegando al pueblo de Aramecina, bueno aquí continúo circulando por estas calles de este pueblo que en años anteriores conocí, debido a algunos trabajos que me tocó venir a hacer, parénticamente, tenemos sus calles pavimentadas, sus cordillos bien pintados, aquí estoy llegando al barfi, aquí está el tetrero de Aramecina, aquí estamos guardando, estamos guardando, al palacio municipal, Ahí está el parque. Ahí está el parque.